Bueno amigos, bienvenidos a la cancha de Rivadavia de Lincoln. Lo que estamos viendo es un pequeño objeto luminoso, un ovni. Moviéndose ahí entre las piernas de Petey Hilles, obviamente la imagen está al 10% de su velocidad. Se puede ver por momentos que es de forma alargada y que zigzaguea. Y bueno, esto lo captamos el domingo en el primer tiempo del partido, serían las 8 y media de la noche. El partido en la final de la región Pampeana Norte entre Rivadavia de Lincoln, el local y Esportivo Varadero. Ahí se ve cómo se aleja la imagen. Vemos la imagen original, fíjense, ahí apareció, abajo, 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 abajo. Desaparece. Y lo curioso es que ahora enseguida vamos a ver que vuelve a aparecer en menos tiempo. Ahí está, ahí abajo, ahí está y desaparece. Ahora vamos a ver la imagen, la primera aparición, cámara lenta. Se puede observar el movimiento como zigzagueante y se va. Y ahora fíjense esta imagen, invertida, como si fuera el negativo, donde también se puede apreciar claramente que algo hay ahí, muy luminoso. Pensemos que, bueno, era la noche, pero la cancha estaba iluminada, era como de día. Entonces, ahí está. Esta es la segunda aparición, desaparece muy rápidamente. Y vemos también la imagen, cámara lenta, en negativo, ¿no? Donde se ve un objeto alargado, ¿no? Ahora vamos a ver una captura de un cuadro. Fíjense, parece como si fuera un tubo de pelotitas de tenis muy brillante. Así que, bueno, ahí está. OVNI en Lincoln. El